sigo por la sigo por la avenida puerredón esta avenida va a llegar hasta la avenida ribadavia es decir hasta la famosa plaza miserere en 11 y ahí va a cambiar su nombre avenida jujuy y va a llegar con ese nombre hasta la avenida caseros y ahí se va a llamar luna bueno este es el sanatorio anchorena que cerró estuvo cerrado un montón de tiempo y después volvió a abrirlo volvieron a abrirlo volvieron a rehacer lo demolieron no más no sé muy bien cómo fue la historia este si cruzamos en rojo las casonas aristocráticas de esta zona con los edificios espantosos con esas medianeras espantosas de esa cosa ecléctica que tiene una ciudad que tuvo muy poca planificación urbana y suelen pasar estas cosas sigo por la avenida puerredón Calle Juncal. Calle Arenales. Y la que viene estaría siendo la avenida Santa Fe. Voy a doblar por Santa Fe. Repito, avenida Santa Fe. Y ahora vamos a ir para lo que serían las instalaciones de la ex fábrica de cerveza Palermo. En los 90 fue, a principios de los 90 fue demolida. Para hacer uno de los primeros shoppings de la ciudad de Buenos Aires, que fue el Alto Palermo Shopping. Que se construyó donde estaba la fábrica de la cerveza Palermo. La marca después fue comprada por otra cervecería, no me acuerdo cuál. No sé si Brama. Y siguió como marca, pero... Ya la fábrica no existió como tal. Bueno, calle La Prida. Y ahora les voy a mostrar, capaz en el siguiente video les voy a mostrar la fábrica. Así que si quieren seguirme y seguir mirando videos, pueden pasar al siguiente. Si aparece acá, les va a aparecer el siguiente video. Gracias. Vamos. Acá hay muchas paradas de Bondi. Gracias.